Buenas tardes, bienvenidos al programa que realizamos todos los días después de los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Estamos hoy con todos los portavoces de los cinco grupos, con Javier Baigorri del Partido Socialista, con Kiko Laos de Ciudadanos, María Emilian de Izquierda Unida Ganar, Nacho Carbo del Partido Popular y Eduardo Ríos del Partido Aragón. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En este pleno ordinario se aprobó a partir de una moción del Partido Aragón, una declaración institucional de apoyo a la hospitalización a domicilio del Hospital de Alcañiz y también tanto de apoyo para el mantenimiento del servicio como también para que cuente con todos los médicos necesarios para poder prestar un buen servicio. Esta es una declaración que ahora se enviará al gobierno de Aragón. explícanos un poco el recorrido y qué dice esta declaración primero, Javier Baigorri, Partido Socialista. Sí, muchas gracias. Bueno, pues todo esto surge a raíz de unas visitas que hicieron personal del hospital, principalmente enfermeras y noticias de prensa acerca de la situación de este servicio. En este sentido, pues no es diferente, aunque afecta en este caso a un cierre, aunque sea temporal de un servicio o afectado a un cierre, pues viene motivado principalmente por la situación que no solamente ocurre en Alcañiz, sino en otras zonas, casi se puede decir que fuera de Zaragoza, de los diferentes hospitales, donde hay toda una serie de plazas, principalmente de médicos, que quedan sin cubrir, que es un tema que por otra parte de la comarca ya ha publicado varias veces y no solo en relación a este servicio. Entonces, pues por lo que hemos entendido por la dirección del hospital, pues por una reordenación de recursos, al haberse quedado sin médicos, pues habían optado por esta solución, que no es que implicara que la gente se fuera a la calle, sino que durante determinado tiempo y mientras no hubiera doctores, pues se optaba por este sistema. Bueno, pues el par, que ya lo explicará Eduardo, pues presentó una moción y bueno, tras estar hablando con la consejería, por otra parte la consejera también hizo declaraciones al respecto los jueves por la tarde, creo recordar, o el viernes, no recuerdo en este momento, lo que se ha acabado haciendo el propio martes es llegar a un acuerdo de una declaración institucional, compartida por todos los grupos políticos, pues reclamando el mantenimiento e incluso reforzamiento de este servicio que, bueno, que presta una gran labor o una labor muy reconocida por la ciudadanía. María Emilian. Sí, bueno, ya ha dicho Javier que la declaración institucional venía de alguna manera iniciada por una moción que venía del par. Desde luego nosotras estábamos de acuerdo en la moción, evidentemente, y creo que también era importante, y es verdad que cuando Eduardo nos llamó antes de que, bueno, nada más convocarse el pleno, o cuando presentó la moción, yo tenía claro, y así se lo comenté, que yo creo que era muy importante que desde el ayuntamiento saliera una postura común de apoyo, desde luego de apoyo a los sanitarios y de apoyo sobre todo a los usuarios también, ¿no? Creo que el problema es un problema estructural de falta de profesionales, eso lo tenemos claro, pero bueno, gestionar significa eso, ¿no? A atender los problemas que vienen y sobre todo solucionarlos. Lo que sí que está claro es que la falta de profesionales están mermando muchos servicios, no solamente en la hospitalización domiciliaria, sino que si hay los mismos pacientes y menos recursos y menos profesionales, pues desde luego lo que pasa es que se atiende o tienen una atención no adecuada los usuarios y los profesionales, pues están, bueno, saturados en las consultas y no se tienen la misma atención. Creo que hay que sentarse y hay que solucionar, y yo no sé cuál es la fórmula, porque desde luego no estoy en esa consejería, pero lo que sí que hay que hacer es o poner más incentivos para que vengan los profesionales al medio rural o cambiar las normas del juego o las reglas del juego, porque no podemos estar dependiendo de todo lo que está pasando en Zaragoza y quedarnos como, bueno, pues como un hospital como es el de Alcañiz, que abarca tantísimos usuarios, bueno, pues en las condiciones en que se están dando ahora la atención sanitaria, que sobre todo en la parte de internistas y demás, pues están, bueno, muy saturados. Y no puede la hospitalización domiciliaria, como es este el caso, es verdad que ahora se ha hecho un parche que va a ser a costa de que el sanitario no tenga su permiso de paternidad en estos momentos y se posponga, pero esa solución es un parcheado, lo que hay que hacer es buscar soluciones a largo plazo y que desde luego puedan venir y cubrir todas las plazas que había. ¿Y con la voz, Ciudadanos? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues como bien habéis comentado, el jueves anterior nos despertamos con la desagradable noticia en varios medios de comunicación que el servicio hospitalario a domicilio, pues que se iba a cerrar o a paralizar. A raíz de ahí, igual que los grupos políticos, toda la ciudadanía, pues se movilizó. Como bien han dicho mis compañeros, el par hizo una moción, al final ha sido una declaración institucional. Pero bueno, yo veo muy importante la movilización, o sea, la rapidez con la que se movilizó la gente, ¿no? Yo creo que un, a ver, un servicio que está funcionando, yo he hablado con algún compañero del hospital, que está funcionando muy bien, ¿vale? Pues lo que no podemos permitir ni que se prevenga ni que se cierre. Lo que tenemos que luchar es por que sea reactible, por dar más servicios y dar más ayudas a la gente. A partir de ahí, bueno, yo ayer se llegó, se llegó al mediodía, llegamos a un acuerdo de la declaración institucional, he pedido totalmente correcto y todo lo que sea el apoyo al llegar a la sanidad, me parece perfecto. Nada más. Eduardo Reos, Partido Aragones. Sí, bueno, prácticamente un poco repetir todo lo que han dicho mis compañeros. Esto surge el miércoles pasado, cuando les llegó una notificación ya a los médicos y a las enfermeras de este servicio, que se iba a cerrar este servicio y que tenían que pedir otro destino, ¿no? Bueno, ya la noticia salió a los medios, os hicisteis eco todos los medios, ya salió a la prensa y, bueno, a partir de ahí hubo una serie de réplicas por parte de la consejería. Nosotros sí que vimos conveniente que tenía que ser urgente posicionarnos como ayuntamiento. presentamos una moción por urgencia, pero no la presentamos con el hecho de presentarla como Partido Aragones. Yo me puse en contacto con todos los portavoces de todos los grupos políticos intentando consensuar una declaración institucional, porque creo que es un tema importante para toda la ciudadanía. Creo que hay una problemática con la sanidad en nuestro territorio. Lo vemos por el hospital, lo vemos también por la falta de especialistas. Y este era un servicio, la hospitalización domiciliaria, que estaba dando muy buen resultado. No solamente para los pacientes, sino también para la propia dinámica del hospital. Descongestionando habitaciones, evitando la saturación en momentos que podía ser peor, como cuando la pandemia. Y luego para el paciente, es mucho mejor determinados servicios realizarlos en su casa. En primer lugar, porque hay muchos pacientes que no tienen medios y tienen acompañantes para poder estar en el hospital. Y luego también porque la recuperación, los estudios, siempre se dice que son mejor en casa si no es necesaria ninguna intervención. Pues bueno, la postura de todos los portavoces fue intentar llegar a una declaración institucional. Yo sí que hablé con Javier Baigorre a principio de mañana, pero ya a última hora se nos dijo al Partido Aragonés, por parte del Partido Socialista, que no estaban dispuestos a hacer una declaración institucional, ni mucho menos, no iban a permitir la moción, ni mucho menos una declaración institucional. Nos ocurrió igual en la comarca del Bajo Aragón, cuando intentamos presentar esta moción, intentamos también que fuera una declaración institucional y allí ni siquiera se nos permitió debatirlo. A partir de ahí sí que la consejería ha ido modulando el mensaje que ha dado de pasar del cierre, pasar a una reorganización del servicio y luego a una modulación. Yo lo que sí que creo que es importante, y sobre todo en temas como estos, que desde el ayuntamiento como institución, desde la comarca como institución, aquí estamos representándonos al ayuntamiento, que tenemos que buscar que se den los mejores servicios posibles. Yo entiendo la falta de personal, como ha dicho muy bien también María, no tenemos la solución, nosotros no estamos en la consejería, pero lo que sí que está claro es que hay que hacer algo. Hay que hacer algo por parte de la consejería, buscar una serie de incentivos, buscar una serie de formas como pasar en educación, buscar unas listas, pero lo que no podemos permitir aquí, que servicios tan buenos como ha sido el de la hospitalización domicilera, que fuimos pioneros en Aragón, lo podamos perder por la falta de especialistas. Hay que buscar un método para que, sea como sea, los especialistas vengan aquí a cubrir las plazas y podamos contar desde ese servicio. Yo ayer recibí la llamada del alcalde, o el día del pleno, recibí la llamada del alcalde a última hora para consensuar una declaración institucional. Nosotros tendimos la mano el primer día, la volvimos a recoger el día que nos lo dijo el alcalde, y lamentamos que no hubiera sido antes, porque estoy seguro, y casi lo voy a caer en el pleno, que si el ayuntamiento de Alcañiz desde el primer momento hubiera hecho una declaración institucional, una institución como la comarca también lo hubiera hecho. Agradecer a todos los grupos que sacáramos esta declaración institucional adelante, y lo que hay que seguir ahora es atentos para que la promesa de la consejería de que esto no se iba a cerrar, no es que no solamente no se cierre, sino que pongan todos los medios e intenten dotarlo del personal sustituente para que esta hospitalización domiciliaria, pues bueno, no tenga ningún recorte y siga funcionando como lo está haciendo hasta ahora. Nacho Carbó, Pepe. Sí, bueno, me voy a repetir más que el ajo, claro. Aquí al final, pues todos más o menos en la misma línea, ¿no? Bueno, en 2015 se puso, comenzó una prueba piloto en el Hospital Rollo Villanova de Zaragoza y en el de Alcañiz, un sistema novedoso, que es este servicio de hospitalización domiciliaria, que en el caso de Alcañiz, por lo menos, sin entrar a valorar en Zaragoza, porque no es lo que nos atañe en este momento, pues el resultado ha sido inmejorable, por lo que ya se ha comentado, han comentado los compañeros anteriormente. Una atención, pues que da comodidad al propio paciente, porque evita muchas veces el ingreso o alargar más de la cuenta ese ingreso en el hospital y poder estar en casa, en nuestro hogar, que es donde más a gusto se está. Y en un territorio, además, como este, de gran extensión, de dispersión entre municipios, de baja población y de edad, también a la vez, elevada. Ese evitar ingresos, ese acortar ingresos, también permite que haya un mayor número de camas libres, ¿no? En fin, una serie de beneficios que creo que son indudables, que son innegables, y que por parte de la consejera y de la gerente del servicio, pues, con contradicciones desde la semana pasada, pues han dejado de manifiesto que o bien han engañado en un primer momento o estamos todos locos, ¿no? Porque la semana pasada lo que sí que es cierto es que los sanitarios recibieron llamadas conforme se iba a cerrar ese servicio a 1 de noviembre y luego, bueno, posteriormente, la consejera y la gerente del saludo, señora Borau, dijeron lo contrario, que fueran las propias enfermeras, los propios sanitarios los que habían solicitado que ese servicio se cerrara porque estaban saturados, ¿no? Claro, yo creo que aquí lo que ha habido es un, según cómo se ha ido manifestando la gente, según cómo se han ido movilizando el personal del hospital y los usuarios, pues se ha ido cambiando de versión. Al final, en definitiva, en este punto en el que llegamos el martes de poder acordar una declaración institucional, hemos hecho lo que tenía que haber hecho el ayuntamiento, seguramente desde un primer momento, pero bueno, el pleno fue el martes y si al final se ha llegado a un acuerdo, yo creo que hemos dado una imagen de fuerza de cara a exigir, a demandar a la consejería que ese servicio se le tiene que dotar del personal suficiente porque es beneficioso y que ese servicio, desde luego, no se puede dejar de prestar porque los usuarios son los grandes beneficiados, el propio hospital es el gran beneficiado y al final lo que no queremos en Teruel es que nos sigan dando golpes, varapalos de este tipo con servicios básicos, cómo es la sanidad. Nos quedan cinco minutos, María. No, yo simplemente quería decir que una vez más se ha demostrado que la presión y la movilización ciudadana ha funcionado, porque en poquísimas horas se cambió de opinión, sacaron un comunicado, salió la consejera, me refiero que esa presión ciudadana, tanto del personal sanitario como de la gente, de toda la parte usuaria, funcionó y funciona, vamos. Yo siempre apelo a que es verdad que la política hay que hacerla en las instituciones, pero acompañada de la movilización en la calle, si no, es muy difícil cambiar las cosas. Javier. Sí, bueno, de todas maneras yo también quisiera, lo digo porque el miércoles y jueves se estaba hablando también a veces incluso de ciertas teorías conspiranoicas y al final, como demuestra las declaraciones de la consejera, que por cierto es de Caspe, con lo cual es del área de Alcañez, quiero decir, al final esto era una cuestión de gestión de recursos humanos que podría ser acertadas o no, pero que aquí no se estaba hablando de, y aparte, en todo caso de una medida absolutamente temporal, como es un problema estructural que ya han dicho diferentes compañeros, incluso yo, de dotación de recursos humanos en todo lo que es el sistema de salud, más allá de Zaragoza Capital, y este es un problema en toda la provisión de servicios públicos, no solo en la sanidad, nos quejamos mucho los concejales del ayuntamiento, muchas veces incluso en los diferentes concursos públicos, en referencia de personal, de muchas veces de lo difícil que es conseguir que haya una adecuada asistencia a esos concursos en las poblaciones que no son del área metropolitana de Zaragoza, y esto es al final en parte lo que ha ocurrido, y yo creo que en esto también, excepto lo que dice María de la actuación ciudadana, pero también es cierto que la actuación de la consejería demuestra que esto era una mera cuestión interna y que también por parte de la consejería ha reaccionado rápidamente, con lo cual lo digo por algunas declaraciones que circulaban por Alcañez el miércoles o jueves. Preguntarte, Javier, lo han comentado tus compañeros, el por qué hasta hace martes no se aceptó que la moción fuera declaración institucional hasta el final. Pues principalmente porque al final en todos esos días, tampoco hay que olvidar que ese fin de semana fue un fin de semana largo y a veces complicado, con lo cual era a veces complicado hablar con la gente, y en este caso estamos hablando de la gente tanto del hospital como de todos los niveles de la consejería, para saber exactamente cuáles eran las causas de la situación y qué medidas se iban a tomar. Entonces al final pues ya se ha tomado una cierta imagen de la situación, cierto cuadro de la situación, y es cuando se ha podido consensuar adecuadamente. Muy bien, no sé Javier si tenéis, Eduardo. Yo sí que quiero decir simplemente que desde el miércoles por la tarde cuando empezaba a salir la noticia, por una parte, como ha dicho María, la movilización popular, por otra parte también, la modulación de la respuesta que se fue dando de la consejería no fue casualidad. Llamadas de teléfono, conversaciones, reuniones informales, por decirlo de alguna manera, porque no fue nada oficial, se fueron realizando. Y yo agradezco al Partido Socialista que al final nos tendiera la mano, pero sí que es verdad que si desde el primer momento hubiéramos unido fuerzas como ayuntamiento, ya no como partidos políticos, porque entiendo que todos partidos políticos intentamos, por una parte, informarnos de la situación y lograr hablar, pues tanto con parte de la dirección de hospital como de los trabajadores. Entonces, si esa parte que hemos hecho prácticamente todos, por medio de los partidos políticos, lo hubiéramos hecho como institución, yo creo que refuerza más la posición y así es lo que me hubiera gustado, aunque al final el fin ha sido el mismo, pero sí que es verdad que si desde el primer momento lo hubiéramos lanzado así, hubiéramos dado una unión, o sea, por lo menos una imagen de una unión y de una búsqueda de un objetivo común por parte del Ayuntamiento de Alcañez. ¿Alguno más quiere responder? Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo mes. Buenas tardes. Buenas tardes.